Han cruzado los molinetes una gran cantidad de gente y esto dio apertura a que todos puedan empezar a cruzarlo de esta manera. Hay mucha cantidad de efectivos de la policía, porque esto es un delito, no deja de serlo, pero la gente está muy indignada por el aumento en el transporte público. ¿Vas a saltar el molinete? Por supuesto que sí. Escuchame una cosa, ¿a qué hora empieza? 17.30. ¿Cuál es el reclamo puntual? Por los talifazos, esto no se aguanta más. ¿Qué hace esto? ¿Más el tren y después colectivo? Sí, señora. ¿Cuánto estás pagando el tren? Mirá, lo salté hoy en la mañana, así que no lo pagué. ¿Lo saltaste hoy en la mañana? Sí, 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 lo salté. Gracias, gracias. Lo que dice la gente es que no se puede más pagar esto, pero bueno, hay que ver qué va a pasar con los efectivos de la policía. No, pero alguien lo paga. ¿Chicos, van a saltar el molinete? Obvio, vamos a saltar el molinete, no se puede pagar más el boleto. Tranquilo que te escucho. Escuchame, ¿cuánto están pagando el tren? Estamos pagando casi 130 pesos. Los estudiantes de la UNCI están quedando afuera de la universidad. Los estudiantes de la universidad están quedando afuera de la universidad. ¿Cuánto estás pagando en transporte público al final? Yo vivo en Capital y estuve en Quilmes. Imagínate que tengo un gas y 10 mil pesos calculé una semana más o menos con los tarifazos que se vienen ahora. Eso igual va a ser justificativo para saltar el molinete, es un delito. Obvio, vamos a saltar hoy y vamos a saltar siempre, porque no podemos pagar esa tarifa. Es una vergüenza. Y quiero decir una cosa, hoy ojo con los periodistas. No vamos a permitir que le peguen más a los periodistas a la policía como lo está haciendo. No somos nosotros, es la policía. Ok, ok. Bueno, ahí están, saltando de un lado y del otro los molinetes, justamente para dar apertura a que la gente lo pueda hacer. Hay mucha, mucha policía, mucha policía, pero también hay mucha gente de diferentes sectores que quieren... ¿Cómo les va? ¿Van a saltar el molinete? Vamos a hacer el salto de molinete, todas las asambleas barriales que venimos de zona sur, acá en el tren y en el subte. Y después vamos a ir al cacerolazo en congreso. Cacerolazo en congreso. Ahora, ¿va a ser a las cinco y media o ya empezó? No, evidentemente cada uno va a ir llegando y va a ser una jornada de varios franjas de horario haciendo el molinete y el cacerolazo acá. ¿Cuál es el reclamo puntual? ¿Qué se reclama? No, exigimos abajo todo el plan de mi ley. No solamente los aumentos en el transporte público. No, todo el plan. El tarifazo lo único que hace es profundizar el ajuste que está viviendo la clase trabajadora. Queremos abajo el plan de mi ley. Por eso también exigimos a la CGT huelga general. Es necesario que haya una nueva huelga general y un plan de lucha para derrotar todo el plan de ajuste.